Este video está patrocinado por Lemon Cash, que es una aplicación argentina que te permite comprar criptomonedas como por ejemplo Bitcoin, en pesos argentinos y desde tu celular. Si aún no la tenés descargada, te dejo el link en la descripción para que te registres y obtengas 350 pesos en forma de Bitcoin de regalo para que puedas dar tus primeros pasos. Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... El Pipi Romanioli. ¿Qué haces Pipi? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Todo bien, la verdad un placer, un lujazo. Para la gente que no sabe, encima voy a decir algo. No sé si vos te acordás, pero filmamos un video. Sí, nos conocemos, nos conocemos. Hace mucho tiempo. Hicimos una patear al arco ahí en San Lorenzo. Patear al arco, sí, en duda mío flojo, pero bueno, viste ahí en Duño. No, no, tu amigo estuvo peor. Tu amigo estuvo peor. Yo, digamos, como que zafé porque vino él. Pero no, bueno, la verdad que un genio, pues yo ahí no me conocía a nadie, nadie, nadie. Y vos te recontra copaste todo. Y ahora llegó el momento de que hagas el reto de los 90 segundos. Mucha gente de San Lorenzo, muchísima gente que hace mucho tiempo me está pidiendo, dale, hacelo con el pipi. Bueno, acá estamos, ¿cómo te ves? Bien, bien. Vamos a ver. ¿Con fe? Sí, con fe. No es fácil. Lo estuve viendo. Hay que contestar rápido, pero bueno, hay que estar, vamos a ver si estamos a la altura. Vamos a ver si estamos a la altura. Hay varios, así también, ídolos de San Lorenzo. Lo hizo Ortiz, por ejemplo, que no en duda también hizo 26, si no me equivoco, a lo sumo 27. Torri hizo 30. Creo que puede superar esa vara, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver, vamos a ver cuántas preguntas. Puede gastar el pipi romagnoli en 90 segundos. ¿Tu ídolo de chico? Sí, la sigo rosito. ¿Es verdad que eras hincha de Huracán? No. ¿De qué equipo eras hincha? San Lorenzo. ¿El mejor en tu puesto hoy? Eh, Palavellino. ¿Varadona o Messi? Los dos. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? River. ¿Y el mejor jugador? Álvarez. ¿Quién es el mejor técnico de la Superliga? Gallardo. ¿Qué es peor? ¿Preda final de Copa Libertadores contra el clásico rival o descender? Descender. ¿Tu mayor logro? Libertadores. ¿Algo que haya quedado pendiente en tu carrera? Nada. ¿Y algo de lo que te arrepientas? No, tampoco. ¿Merecidas más chances en la selección mayor? Sí. ¿Cambiarías la Copa Libertadores por haber jugado un Mundial? No. ¿Definías a Lorenzo con una palabra? Amor. ¿Te consideras el máximo ídolo del club? No. ¿Serías el próximo técnico del ciclón? Me gustaría, sí. ¿Te gustaría ser presidente en un futuro? No sé. ¿De 1 al 10 qué tan buena te parece la situación actual del club? 5. ¿Cómo es tu relación con Tinelli? Muy buena. ¿El mejor jugador con el que jugaste? El Beto Costa. ¿Y con el que más te pudiaste? Ninguno. ¿El mejor técnico que tuviste? Patón. ¿Y el peor? Aguirre. ¿Hubieras preferido jugar en Boca o en River? En ninguno. ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? Ninguno. ¿Y uno al que nunca hubiese sido? Boca. ¿Otro club argentino en el que te hubiera gustado jugar? Ninguno. ¿El estadio más lindo en el que jugaste? Vilegay. ¿Y el más complicado? Boca también. ¿El jugador que más te pegó? Cerna. ¿Te agarraste a piñas en un vestuario? Sí, dos veces. ¿Describí tu juego con una palabra? Hábil. ¿Tu mayor virtud? La gambeta. ¿Tu mayor defecto? El cabezazo. ¿Tu mejor socio en la cancha? Romeo. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Piqué. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿El más lindo que hiciste? Sudamericana. Sigue Leandra. Echafó a Romanioli. Gran jugada. No puede Ramírez. Sigue Leandra. Enor de Romanioli. Enor de Guestal. ¿Y no hubieras sido jugador? ¿Habrías sido? Abogado. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Augusto. Un teca. Con un total de 41 preguntas contestadas, el Pipi Romanioli se metió en el quinto puesto de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos de fútbol 2022. Bueno, Pipi, increíble. ¿Cuántas preguntas pensás que contestaste? Como te conté, Orti hizo 26, 27, Torri hizo 30. ¿Cómo te viste? Vamos por 28, 29. Como que te faltó un poquito para Torri. Me faltó un poquito más rapidez. Bueno. Es como que algunas pensé un segundo y ahí creo que tiene que ser más rápido. Es increíble la sensación que te da de que hiciste mucho menos porque la realidad es que hiciste 41 preguntas. No puede ser tanta. Y mirá, contestaste todo esto. Mirá, todo, todo, todo. Llegamos a, ¿en qué gastaste tu primer sueldo? Que me hiciste un auto, puede ser? Auto. No sé si entró esa. Sí, entró, entró justito. Justito a tiempo. 41 preguntas. Y mirá, si no entró fueron 40, digamos, tampoco, creo que tampoco, que es tan diferente. Más que Orti y Torri hice. Pero mucho más, o sea, estamos en casi el doble que Orti más o menos. Un montón. La verdad que está muy bueno. Sí, qué bueno. Como te digo, tenés que ser rápido y contestar y no quedarte. Y no quedarte. Claro, y no quedarte. No es fácil el no quedarte. Creo que tenías todo bastante definido. Y sabés lo que estuviste muy bien? Que yo vi que en vez de ponerte a pensar otro club en el que tuvieras todo jugar, ninguno, ninguno. Y aparte es así. Claro, es una realidad, pero te facilitó eso. Sí, porque vas con más rápido. Y ahí vos contestás la va, preguntás la otra. Sí, 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 sí. Sí, salió muy bueno. Si a vos te parece, me quedan nomás 10 preguntitas más, así como para contestar rápido, del mismo nivel, digamos, como para sí o no, así. Dale, sí. ¿Te parece? No hay ningún problema. Por ejemplo, ¿levanta mucho jugar en primera? Sí. Sí, levanta, seguramente. ¿Sabés cuántos tatuajes tenés? Debe estar complicado. No, cuánto no, pero seguro más de 30. Más de 30. Y pasa que si la manga no la contás como uno, tenés... No, la manga la contás como uno, pero después tengo muchos chiquitos. Y si no la contarás como uno, tenés 50. Sí, ahí sí. Pero más o menos entre 25 y 30 tatuajes. Bastante. ¿Un amigo que te dio el fútbol? El loco Román Díaz. ¿Juego para Libertadores o Champions? No, Copa Libertadores. ¿Barcí o Barnó? Para mí, Barcí. ¿Ganar cómodo o en el último minuto? No, cómodo. ¿Tu liga europea favorita? Y por cómo se juega la de España. ¿Barcelona o Real Madrid? No, Barcelona. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿Otra posición en la que te hubiese gustado jugar? Doble 5. ¿Tu comida favorita? No tengo. Ponele milanesa con papas fritas. Pero no tengo una. Tengo varias. Sí, yo también. El asado. Hay muchas comidas. Hay varias. ¿Sabés cocinar? No. ¿Un asado tampoco? Nada. Yo tampoco. Ni un huevo frito. Ni un huevo frito. Yo te juro, no sé prender un horno. Bueno, este video está patrocinado por Lemon Cash. Y la última pregunta que te voy a hacer, que es la pregunta de Lemon Cash, es. Suponete que Lemon te da mil bitcoins. Sí. Que son casi 50 millones de dólares. Uy, pa. Mucha plata. ¿Dónde están? No sé dónde andarán. Bueno, ¿a qué jugador o a qué jugadores te traerías a San Lorenzo para reforzar con 50 millones de dólares? Capaz alguno en particular. Puede ser cualquiera, un europeo, ¿eh? Me gusta mucho el del City, el 10. Sterling. Sterling. Sí. Capaz con 50 me parece que picas medio corto, ¿eh? Por eso lo estaba pensando. Le tenés que pedir un poco, ¿viste? ¿Un jugador tiene que ser? No, no, no pueden ser más, ¿eh? Pero bueno, capaz alguno. Uy, tengo que ponerme a pensar. Lo traigo, como dije, a Álvarez, que está pasando un buen momento. Ahí te da la plata. Y bueno, tendría que pensar, no sé. Sí, capaz meter un Ángel Correa, alguno ahí, ¿no? Para que vuelva Angelito. Sí, te gustó Ángel Correa. Que ya conoce al club y anduvo muy bien, la rompió. Y bueno, después algún arquero o algún defensor, como para... Para cubrir. Para cubrir. Claro, bueno, y ahí ya. Ahí estamos justos porque Ángel está caro. Pero lo demás lo ponemos en la caja para que quede el club. Escuchame. A ver, guardamos algo, por lo menos, ¿no? Para que quede en el club. Pipi, 41 preguntas es complicadísimo de superar. Realmente es complicado. Pero siempre hay que darle la oportunidad y la misión a alguien. ¿A quién le tiene fe que sea ahí, viste, como medio pillo para poder contestar 42? Vamos a decir al Beto Acosta. Uh, Beto Acosta. Al Beto Acosta a ver si me supera. Yo metí 40, 41. Bueno, a ver si el Beto Acosta me supera. Así que lo retamos, ¿se dice? Lo retamos a... Lo nominamos. Lo nominamos. Lo retamos, lo desafiamos. Lo desafiamos al Beto Acosta. Bueno, Pipi. Che, mil gracias. No, a vos. Estuvo muy bueno. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. Nada, espero que a todos ustedes del otro lado les haya gustado. El máximo ídolo, sin dudas, de San Lorenzo. Así que a todos ustedes los invito a suscribirse. Dejar un me gusta. Dejamos nuestro Instagram, tanto el mío como el de Pipi, para que nos sigan a ambos. Así que, nuevamente, mil gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.